¿Quieres bajar de peso? En realidad, lo primero que deberías preguntarte es ¿Necesito bajar de peso? ¿Cómo puedes saber si necesitas bajar de peso o no? Un criterio que te puede ayudar en este sentido es tu peso y tu altura. Tienes que pesarte y medir tu altura. Una vez que tienes tu peso y altura, utilizas esta fórmula, reemplazas tus datos de peso y altura y el resultado que obtengas te indicará si tienes que bajar de peso o no. Por ejemplo, si el resultado, el índice de masa corporal, es mayor a 30, entonces tienes que bajar de peso. Pero, si el índice de masa corporal es menor a 25, no necesitas bajar de peso, estás bien así como estás. A continuación, voy a explicarte cómo funciona esta fórmula con un ejemplo. IMC significa índice de masa corporal. Como ya mencioné anteriormente, tú tienes que encontrar primero tu peso y tu altura. Supongamos que tu peso es 100 kilogramos y tu altura 178 centímetros. Todavía no se puede reemplazar en esta fórmula porque la altura tiene que estar en metros. Para que la altura de 178 centímetros quede en metros, anoto una coma decimal entre 1 y 7. Es decir, dejo dos números a la derecha de la coma decimal y entonces ya no estará en centímetros sino en metros. Esta es una forma rápida de hacer una transformación de unidades. Una vez que he hecho esto, entonces reemplazo los datos en esta fórmula. En lugar de peso, anoto 100 kilogramos. Y en lugar de altura, anoto 1.78 elevado al cuadrado. Aquí está. 1.78 elevado al cuadrado. Todo esto dará como resultado 31.56. Si quieres, puedes utilizar tu calculadora para realizar estos cálculos. Por ejemplo, yo podría utilizar esta calculadora y anotar 100. Luego dividido, porque la línea de fracción es lo mismo que el signo de división. 1.78 elevado al cuadrado. Pulso en igual y tengo el resultado. Pulso en igual y tengo el resultado. Ahora toca preguntarnos, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar con este dato? Bueno, el índice de masa corporal que hemos calculado es 31.56. Y yo te había mencionado que si el índice de masa corporal es mayor a 30, entonces tienes que adelgazar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un índice de masa corporal mayor a 30, entonces se clasifica a esa persona como obeso. Obeso es el siguiente nivel después de estar con sobrepeso. Si tu índice de masa corporal estuviera entre 30 y 25, tú estarías con sobrepeso. Es decir, te convendría bajar un poco de peso. Pero si tu índice de masa corporal es mayor a 30, entonces tú no estás con sobrepeso. Estás en el siguiente nivel. Ya estás con obesidad. Entonces sí, hay que bajar de peso si tienes un índice de masa corporal como este que aparece aquí en la pantalla. Si tú tuvieras un índice de masa corporal, por ejemplo, de 29, no estarías con obesidad, pero sí con sobrepeso. Te conviene pensar en bajar un poco de peso. Si tu índice de masa corporal es menor a 25, entonces no te conviene bajar de peso. No te preocupes por bajar de peso. Estás bien así como estás. Por ejemplo, si tu índice de masa corporal es 20, no tienes por qué bajar de peso. Ahora, si el índice de masa corporal es menor a 20, por ejemplo, 19, entonces más bien te conviene subir un poco de peso. Porque cuando el índice de masa corporal es menor a 20, se considera que esa persona es delgada. No es que esté mal necesariamente, pero no deberías preocuparte en absoluto de tu peso si tienes un índice de masa corporal menor a 20. Más bien, si tú comes un poco y aumentas de peso, pues estarás muy bien. Así es entonces como se analiza este dato, el índice de masa corporal. Ahora es tu turno. Pésate, mide tu altura y luego calcula tu índice de masa corporal. Por último, analiza la información que te he dado aquí para saber cuál es la decisión que debes tomar. Hay que tomar en cuenta que todo esto que te estoy diciendo es simplemente un criterio matemático de lo que hay que hacer. Hay otros factores que tomar en cuenta que los médicos podrán analizar. Yo solamente he hecho un análisis matemático. Además, no es lo mismo hablar de una persona que está en crecimiento que una persona que ya ha terminado su crecimiento. Entonces, todo lo que te he explicado aquí será importante tomarlo en cuenta si tú ya tienes más de 18 años. Si todavía estás en la etapa de crecimiento, entonces tienes que hablar quizás con un nutricionista, tienes que hablar con tus padres para que te ayuden a tomar las decisiones correctas dependiendo de tu situación. Pero este simplemente es un criterio matemático que te puede servir como ayuda para tomar una decisión en un sentido o en el otro.